bienvenidos a un nuevo vídeo en universe el día de hoy te voy a traer el unboxing de movistar playbox el decodificador android tv que ofrecía movistar tv en argentina queremos agradecer a la empresa movistar tv por darnos la unidad física para este unboxing y muy pronto la review así que vamos a ello comenzamos del decodificador arris con android tv de movistar tv el modelo es ip vip 5242a lo primero que encontramos en la caja va a ser la fuente de alimentación de 12 voltios a 1.5 amperes seguido tenemos el cable hdmi para conectar el decodificador con el televisor después seguimos con el decodificador parte delantera o costados y las conexiones que tiene disponible en la parte trasera donde encontramos cuatro puertos de conexión tenemos el hdmi el usb ethernet y por último para conectar la fuente de alimentación y acá tenemos el control remoto el mismo cuenta con funciones como de navegación búsqueda no tiene asistente botón de encendido botón de inicio para atrás de volumen y por último para mutear el dispositivo esto ha sido todo por el momento muy pronto te vamos a traer la puesta en marcha y también el review completo de este decodificador de movistar play box nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima